Un hecho realmente muy curioso, insólito, pero también muy doloroso. Una mujer de 49 años dio muerte involuntariamente a su mamá de 87 años en un accidente, reiteramos el concepto, insólito, cuando intentaba ingresar el vehículo a la vivienda. Estuvimos en el barrio. Una mujer de 88 años perdió la vida anoche en su vivienda de barrio Lilas de Horizonte, en momentos en que su hija de 49 años ingresaba el vehículo en la cochera, perdiendo el control del mismo y atropellando a su madre, quien falleció en forma inmediata. Había sentido como una explosión, salieron a ver y bueno, la hija al entrar el auto, sin querer, por supuesto, atropelló a su madre. En vez de ser atado, se ve en lugar de frenar, estaba entrando el garage y el auto. La señora le hacía, tenía costumbre de ponerse al frente y hacer señas de cómo tenía que entrar el auto, para que no, porque era muy angustioso, rozó toda la pared el auto, la señora era sin control y en lugar de frenar se ve que era el acelerador. Y bueno, así fue el accidente. La señora quedó atrapada debajo del vehículo. Sí, debajo del vehículo hasta que llegaron unos vecinos, yo todavía no había llegado, llegaron unos vecinos y los levantaron al auto para poder sacarle abajo del auto. O sea que le pasó por encima. Sí, 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 le pasó por encima, quedó atrapada debajo del vehículo. Y un fui a Siena. Y bueno, eso fue lo que pasó. Esta era una maniobra común, digamos, de estas mujeres, porque la señora acostumbraba a dirigirla a la hija cuando ingresaba en la cochera. Exactamente, así parece, por lo menos lo que me cuentan los vecinos. La cochera es muy angosta. Sí, no, es que sea tan angosta, pero de aquel lado, porque lo pasaba en el fondo, lo estacionaba en el auto, de aquel lado había una moto, entonces para no tocar la moto le hacía señas que tenía que estacionarlo bien sobre la pared. Incluso lo salió todo el auto, toco toda la pared. Y la explosión que se sintió fue cuando pegó en el portón, el que arrancó un pedazo del portón, ¿no? En lugar de frenar, aceleró a Medellín. Parece ser que fue así, parece ser. Yo no sé, el comentario que parece ser. Y bueno, apareció en el patio, pasó hasta el patio, pasó la cochera hasta el patio, ahí fue donde quedó tapada abajo del vehículo, la señora. Yo le tomé el pulso a la señora y yo no sentía pulso. Así que, para mí ya no había nada que hacer. Cuando llegó la ambulancia, le pusieron el aparatito en el dedo y bueno, ahí fue donde contrató que ya estaba sin oxígeno, sin impulso, estaba sin vida. La mujer muere aquí en el lugar. Sí, sí, instantáneamente muere en el lugar.